El Ministerio de Salud emitió una nueva circular en la que se estipulan las directrices para que los, a lo largo de toda la semana anterior y esta semana, el Ministerio de Salud, en conjunto con los diferentes alcaldes y gobernadores ha venido trabajando en la definición de medidas para reducir la afectación y el contagio de la pandemia, indicó el jefe de esta cartero, Fernando Ruiz Gómez. De acuerdo con el funcionario, el aumento exponencial de contagios por el virus ha llevado a que se expida una circular en la que les pedimos a las ciudades que están en alto nivel de contagio a presentar sus planes para control de la epidemia con las medidas respectivas para poder reducir esta afectación. El ministro recomendó que entre las acciones que podrían ser aplicadas se encuentran reducción de movilización y un mayor distanciamiento físico e incluir medidas como asimismo hizo un llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de bioseguridad como el uso del tapabocas, el distanciamiento y la vacunación. Según declaró Fernando Ruiz desde el puesto de mando unificado número 90 en Ipiales, Nariño, durante esta semana se ha registrado la aplicación de 300.000 dosis diarias, logrando romper récord en esta materia. Hemos tenido la por otra parte, el jefe de cartera solicitó que era necesario mejorar la eficacia en el reporte de vacunas que han sido aplicadas en las diferentes regiones del país, puesto que se ha identificado que tienen algún nivel de subregistro y está impactando en los reportes nacionales. Por su parte, el director de promoción y prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, Gerson Bermont, precisó que ha que se ha identificado en los reportes nacionales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.